Muy buenas noches en punto. Las lluvias, las lluvias de los últimos días en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, aumentaron el caudal de los arroyos. Y a pesar del riesgo, un grupo de personas decidió circular sobre el arroyo La Culebra, en vehículos o todoterreno, una actividad que incluso tiene un nombre, es conocida como yipear. Y ocurrió lo peor, la corriente aumentó y fueron arrastrados. La información de nuestros corresponsales. De hecho, ese día en la mañana había, si pides las grabaciones de ese día de las casetas, vas a ver unos 30, 40 vehículos subiendo por esa zona, muy temprano. La tarde del domingo, a pesar de las lluvias, más de 10 personas a bordo de tres vehículos todoterreno, circularon por el arroyo La Culebra, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en la zona del bosque La Primavera, una práctica que llaman yipear. Los vehículos fueron arrastrados por la corriente. De inmediato comenzó el rescate. Justo en los metros de donde quedaron atrapados los vehículos, una niña y su padre fueron rescatados con vida. La misma tarde del domingo, los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados a un costado del arroyo, en el camino real a Colima. Aquí se hizo boca de botella, se taponió el arroyo y aventó dos cuerpos. Sí fue algo dramático y traumático. Dos cuerpos que al parecer los traía desde Cardines de Santanita, arrastrándolo alrededor de unos cuatro kilómetros. Más de 400 elementos de protección civil del Estado y del municipio recorrieron el cauce apoyados con un helicóptero. La mañana de este lunes, el cuerpo de otra mujer de 35 años fue localizado en la zona conocida como La Coladera, en San Agustín, a siete kilómetros de donde quedaron los vehículos. Y por la tarde, una cuarta víctima fue localizada en la presa El Guayabo. El cauce del arroyo La Culebra es utilizado regularmente como acceso al bosque en la primavera para practicar el yipeo. Protección Civil del Plajomulco de Zúñiga explicó que las personas se encontraban en una zona prohibida. Estas personas se encontraban indebidamente haciendo actividades de aventura sobre lo que es el cauce del arroyo. Es importante destacar que en el temporal y bajo las condiciones que hay, no se debe de circular sobre los cauce del arroyo, no se debe de internar sobre los ríos, ni tampoco sobre las presas. Los vecinos de la zona indican que es una práctica tolerada. La gente sí usa ese camino y la autoridad tiene conocimiento. Definitivamente sí vemos varios ingresos, tanto de motos como de jeeps y personal inclusive caminando.